Hola, Mari Carmen preciosa. Gracias por llevarme desinteresadamente a la clínica. Podrías empezar tu conversación así, ¿no crees? ¿Es papi? Para bien y para mal. Hola, papi. Estamos menos maléficas. Qué linda, mi amor. Pero después me lo cuentas, por favor, que ahorita estoy ocupado, ¿ya? Mari Carmen, necesito hablar contigo urgente sobre Nati. Bueno, pero Nati no está. Se fue a la casa de Tita para hacer una exposición. No, exposición al car... A la exposición. Mi hermano hacía una exposición del carajo. Fernando. ¿Cómo se te ocurre hablar lisuras delante de Sofi? ¿Sabes qué pasa? Es que no tiene ninguna exposición. Te mintió y tú caíste redondita. Eso es lo que pasa. ¿Puedes dejar de gritar como un energúmeno y explicarme exactamente lo que está pasando? Ya, te voy a decir lo que pasa, pero ¿puedes sacar a Sofi de ahí, por favor? Mi amor, me olvidé mis pastillas abajo para el dolor de cabeza en la sala. ¿Crees que me las puedas traer? Sí, pero ¿qué color de arena? Verde, el pomito es verde, mi amor. ¿Sí? Gracias, reina. Ya, dime. Mira, hoy día en la mañana cuando estaba en tu casa escuché que Nati hablaba con una amiga y hablaban de que hoy, hoy día, lo iba a hacer con un tipo, no sé, con un chico, lo iba a hacer. ¿Hacerlo? ¿Dijo hacerlo? Hacerlo, agarrárselo, eso, eso, sí, eso. Por favor, ¿sabes a qué me refiero? Ay, no, 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 Diosito, por favor, no. Mi hijita no, mi hijita no. Sí, sí, bueno, y la llamo por teléfono y lo tiene apagado, ¿qué hago? A ver, a ver, espera. O sea, ¿tú sabías esto desde la mañana y recién me lo comentas ahora? Porque, porque tuve un día difícil, por eso no te lo dije, perdón por no decírtelo, pero, pero tuve un día difícil. Mira, yo voy a llamar a la mamá de Tita y después te llamo y te cuento qué pasó, qué me dijo, ¿ya? Chao. ¿Qué pasó? Nati, que, que hoy día parece que lo iba a hacer con un chico y... No, 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 en serio, no. Ella no puede hacerlo con nadie, ¿no? Es muy chiquita, o sea, es grande, pero, pero mentalmente es chiquita y no, no está preparada, o sea, no, no, nada que ver, todavía no, no, no. Amor, escúchame, yo sé que has preparado todo esto muy lindo para mí y para ti, pero, pero me tengo que ir. Perdóname, por favor, entiéndeme, ¿ya? Vengo, estamos juntos y me como tu queque. Me voy a dar un pienso. ¿Nati? Ah, perdón. ¿Natalia Pereira la pisó? ¿Quién? Natalia Pereira. Ah, nada, seguro, está chapando con gombo. Es con gombo. ¿Cómo chapando? No, nada, nada. ¿Cómo chapando? Escúchame, no es broma, ¿eh? ¿Chapando? ¿Qué tiene ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Tiene pucho? ¿Qué? Puchito, puede cigarrito. No, no, yo no tengo esos vicios. ¿No quieres tomar algo? No, soy la mamá de Natalia Pereira. Yo sabía que la mamá de Natalia estaba tan rica y apretadita. Ay, por favor, ubícate. No hay nada, ¿tú? Mira, 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 ya me llamó, no vengas. A ver, permiso, ven. Ey, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué fue? ¿Quién eres tú? Fue su papá. Saca las manos o te las corto. Ey, arranca. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen acá? ¿Estás borracha? ¿Qué? No. Vámonos a la casa ahora. Suéltame. No, obedece a tu papá aunque sea una vez. ¿Cómo voy a ir a la casa? ¿Qué? Escúchame. No me lo pate. Suéltame. No me lo pate. Vamos, por favor. No. Avanca. No me lo pate. Suéltame. Suéltame. No quiero ir a la casa. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre mentirnos de esa manera? ¿Desde cuándo te gusta el trago? ¿Desde cuándo tomas? Ay, tranquila, maricada, por favor. No, no. Es que no solo me he enterado de que nuestra hija nos miente, sino que además le gusta el trago, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho? 700 mil veces te he dicho en lo más peligroso que hay. Por Dios, te ha podido pasar cualquier cosa. Papá, ¿por qué me han hecho esto? Me quiero morir. No, mi amor, no digas eso, por favor. Qué vergüenza. Todo el mundo debe haber pensado que soy una idiota. No, no, no. Tú no te vas porque todavía no he terminado. Suéltame. No, estoy conversando, así que te quedas. No estás conversando, estás gritándome. No, basta, basta las dos. Mi mamá está un poco alterada. Sí, estoy alterada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le freje un trago a la niña? ¿O que le aplauda? ¿Qué cosa quieres que haga, por Dios? Te odio, te odio. No, mi amor, no digas eso. Y a ti también te odio. Nadie me entiende. Por Dios, esto es una locura, es una locura.